El impacto es negativo. Mire usted, yo ayer veía los gremios, por ejemplo, y los gremios grandes y los chiquitos. Mire, ayer yo estaba, por ejemplo, con ADEPAN, la asociación de los panaderos. Ayer estaba yo con Tenderos, recibió 8.300 firmas de los tenderos. Estuve ayer, por ejemplo, con ACOPI. Sí, es decir, estuve con muchísimos pequeños gremios también que representan segmentos, digamos, de bajos ingresos, o digamos, de economía popular, emprendimiento, etcétera, y están todos preocupados. Y a medida que se iba aprobando la reforma tributaria, ellos lo veían en las redes sociales, como la gente se iba preocupando de todos los sectores, no solamente, no dirán que solo de la oposición. Entonces, al final, la gente está muy preocupada y nosotros tenemos que cumplir con la responsabilidad que tenemos. Entonces, vamos a demandar completa la reforma tributaria por procedimiento y puntos concretos por inconstitucionalidad. Desafortunadamente, la aprobación de la reforma tributaria es una mala noticia para los colombianos. La reforma como quedó a aumentar la pobreza, el desempleo, la inflación y ahora también el dólar. Además, ayer se materializó el primer golpe al sector minero energético, que representa esa sostenibilidad fiscal que requiere el país, y pues es evidente que no nos podemos rendir. Así que fue difícil hacer el debate y a pesar de que intentamos, hablamos, participamos, ofrecimos alternativas, pues no nos permitieron dar el debate como se merecía en buena parte de sus artículos, y por eso no solamente voy a demandarlo por vicios de procedimiento, sino que además hay muchos artículos inconstitucionales que ponen en riesgo al país y, vuelvo y repito, no podemos darnos por vicios. ¿Es básicamente por procedimientos? Las dos cosas, Luis Carlos. Por un lado, por procedimientos que evidentemente, vuelvo y repito, no se cumplió el reglamento. Tanto en la comisión como lo denuncié en su momento fue completamente pitreado, prácticamente sin modificaciones. El gobierno hizo prácticamente votar sin leer el articulado y en plenaria, aunque tuvimos un debate largo, aunque yo participé muchísimas veces, no nos permitieron debatir individualmente cada artículo, no nos permitieron debatir cada una de las proposiciones, se aprobaron artículos nuevos sin darle lectura. Es decir, hubo varias irregularidades, pero de fondo también tenemos unos artículos que a nuestro juicio son inconstitucionales. Por ejemplo, la no deducibilidad de la regalía, que consideramos que tendría mérito para que no permanezca en la reforma. No solamente somos el único país de la OCDE con esta regla, no solamente somos el segundo país del mundo después de Zambia con esta regla, sino que además, sumando la sobretasa, las actuales condiciones de los contratos y esta no deducibilidad, pues al final lo que estamos es teniendo prácticamente lo que llaman el government take, o la plata que va para el gobierno, completamente confiscatoria. Entonces, ese es un ejemplo. El otro es el impuesto al patrimonio, por ejemplo, que aunque yo diría que estoy de acuerdo, un impuesto moderado al patrimonio por cinco años debería ser temporal, para que sea un esfuerzo adicional en un momento probablemente de crecimiento económico, y así lo quiere el gobierno, pero lo que es inaudito es, primero, que especulen con la riqueza de la gente o el patrimonio, es decir, le van a cobrar patrimonio sobre la plata que usted no tiene, le van a cobrar tres veces o dos sobre la plata que usted ha producido en sus empresas, y tercero, lo van a dejar permanente. Entonces, ese tipo de cosas no pueden permanecer. El tema de alimentos, mire, la Corte Constitucional ya dijo que cuando no se da el debate a profundidad sobre los temas de alimentos, pues eso se cae. Aquí pasa lo mismo, nosotros ayer logramos sacar el pan, la leche y algunos otros alimentos, pero al final los alimentos de los colombianos en un momento de hambre e inflación quedaron grabados, completamente irresponsables este gobierno, y no se dio el debate a profundidad. Fue vergonzoso cómo se dio ese debate sobre los alimentos, aunque, claro, hubo varias intervenciones, eso no es un debate, porque eso simplemente fueron unas posturas y básicamente se aprobó. Entonces, ese tipo de cosas también hacen mérito para demandar la demanda de la reforma. Mire, obviamente debe tener varias líneas de acción. La primera es, en la materia de procedimientos, si el procedimiento está mal, se cae por completo la reforma, como usted bien lo dice. Entonces, esta es, digamos, una línea de acción. Y por el otro lado, es demandar artículos concretos con el propósito de que esos artículos puntualmente se saquen de la reforma. Mire, por ejemplo, el de la no deducibilidad de la regalidad es muy importante. Porque, primero, ese es el artículo del dólar, ¿no? Ese es el que va a hacer que hoy empiece a subir el dólar y se continúe esa especulación, esa incertidumbre frente al sector que genera la sostenibilidad fiscal del país. Primer renglón de exportaciones y que, adicionalmente, pues es uno fundamental para la transición energética que tanto promueve este gobierno. Lo segundo es que va, se pronostica, según FEDESARROYO, que como quedó la reforma, vamos a perder 82.000 barriles diarios de petróleo en producción. Se estima que vamos a perder 5 billones de pesos en regalías en los próximos 8 años. Y se estima que va a haber una contracción del PIB en varios departamentos como Guaviari y Amazonas. Es decir, ese artículo hay que sacarlo como de lugar. Porque, al final, claro que necesitamos toda la plata que pueda aportar este sector, pero sin asfixiarlo de tal manera que siga aportando. Entonces, vamos a trabajar en esas dos líneas de acción. Pues digo de paso que es una de las monedas más antiguas del mundo. El año entrante cumple 100 años, el mismo peso. Cada vez pierde más valor. Es una tendencia secular. Y es el reflejo de que nuestra economía es cada vez más débil y que ahora existe toda la intención de destruirla. Recojo los comentarios anteriores del doctor Francisco Santos. Donde deja muy claro que la economía venezolana es ilegal, débil y pobre. Y la economía colombiana, con todo lo que se está haciendo en estos días, va por el mismo camino. Y eso se está reflejando en el tipo de cambio, porque nuestra moneda cada vez vale menos. Pero, pues, es que en términos macroeconómicos, no importa si la deuda externa es privada o pública, hay que pagarla. Hay que generar internos pesos para adquirir los dólares que sirven para el servicio de la deuda. Y, pues, tiene tanto problema el sector público como el sector privado para repagar esas deudas. Lo que se está viendo en estos días es que al gobierno no es que poco le importe, sino que nada le importa el tipo de cambio. En el presupuesto general de la nación, que acaban de aprobar la partida más grande, como siempre, y es cada vez creciente, hay 78 billones de pesos presupuestados para el servicio de la deuda. Y más de la mitad de esto es para el servicio de la deuda externa del sector público. Pero ya las cuentas están descuadradas, aunque resulta que con el incremento del precio del dólar y con el incremento de las tasas de interés, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, pues esta cifra ya se quedó corta y vamos a ver al ministro de Hacienda dentro de un par de meses en calzas prietas para poder atender ese servicio de la deuda con lo poquito que presupuestaron para atenderla el año entrante. Y es curioso porque en este momento no hay condiciones objetivas que expliquen esa pérdida de valor de la moneda dentro de la teoría económica. La teoría económica nos dice que el valor de una moneda en el corto plazo fluctúa de acuerdo con el diferencial de las tasas de interés entre un país y otro y la diferencia entre el ritmo de la inflación de un país y otro. Y en este momento Colombia no tiene mucha diferencia en su inflación con otros países ni en tasas de interés. Es más, en Colombia han subido más las tasas de interés que en otros países y sin embargo el peso sigue perdiendo valor. Y sigue perdiendo valor porque nuestra economía cada vez tiene menos peso, menos competitividad y menos que ofrecerle al mundo. Y vamos rápidamente a tipos de cambio de 6.000, de 7.000. Es que estos 5.000 pueden ser baratos en este momento.